Vamos a hacer unos pestiños y vamos a poner lo primero los líquidos. Ponemos 125 ml de aceite y le vamos a añadir un choroncito de este aceite de bastilipoque con aroma de naranja. Podemos también hacerlo friendo un poco el aceite con una cáscara de naranja. Pero ya que lo tenemos así, pues vamos a probarlo. Le vamos a añadir 125 ml de manzanilla a la olla. Podemos ponerle un vino blanco también, si no tenemos manzanilla o vino en Jerez. Pero a mí me parece que le va muy bien. Y una chispita de sal. Una cucharada de ajo enjolí o semillas de sésamo. De semillas de anís. Removemos la mezcla. Y le vamos a añadir la harina. Una harina de repostería. Y le vamos a añadir medio kilo, más o menos. Que son 3 cazos de estos y un poquito más. Mezclamos. Amasamos. Y la dejamos reposar media hora. Pasada media hora. Ponemos sobre la piedra un poquito de harina. Y también en el rodillo. Para que no se pegue. Y ponemos la pasta. La vamos a extender. Y volvemos a hacer lo mismo que con los grandes. Se doblan. Y se aprietan para que no se rompan al freír. Y ponemos una sartén al fuego con aceite de girasol. Prefiero freírlo con aceite de girasol que con aceite de oliva. Pero eso va en gusto. Y voy a echar un poquito de masa que he dejado ahí para eso. A ver si está. Y sí, parece que ya está. De manera que tiene que ser un fuego constante y medio. Vamos poniendo en tanda. Vigilando que el aceite no se caliente demasiado. Y separándolos un poco. Cuando ya están, las sacamos. Están doradas. Las sacamos y las dejamos que escurran el aceite. Y hacemos otra tanda. Vamos a hacer la glasa de los pestiños. La miel que le vamos a echar encima. Con medio litro de agua. Medio... 125 gramos de azúcar. Y medio gote de esta miel que debe de ser siempre pura. Porque sale mejor que con la otra. Si no, no queda crujiente el pestiño. Si no que se queda... Glendurrio. Glendurrio. Esto es difícil. Sacarlo porque está... Tiene que ser un vaso de miel. Más o menos. Unos 200 milímetros. 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 Unos 200 milímetros. Lo pondremos al fuego. Y lo vamos a dejar... Que se vaya haciendo al fuego hasta que coja una consistencia aceitosa. Un cuarto de hora hirviendo. Y ya, como se ve... El líquido se ha vuelto aceitoso y pesado. Es el momento... De sumergir los pestiños. Vamos a poner primero los pequeñitos. De sumergirlo unos minutos. Como tres o cuatro minutos. En la... En la miel. Pasados los cuatro minutos. Los sacamos. Y los ponemos en el plato. En el que los vayamos a consumir. Podemos regarlo después, si queremos, con un poquito de... De ese... De ese líquido. Que me quedará. Sigo toda la noche cuando me... Quiero despertar. No puedo, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo.